Estamos acá con Manuel Sol para hacer un repaso de lo que ha sucedido hoy en el inicio de otra jornada más de la Barclays Premier League con el partidazo entre el Chelsea que le vuelve a ganar al Arsenal. Así es, tempranito tuvimos este muy buen partido, trabado en las bancas entre los dos técnicos y en el campo. Un partido muy cerrado de tú a tú y tuvo que venir una expulsión de Gabriel que se enfrascó allí con Diego Costa para que se abriera el partido. Si no, hubiera estado un 0-0 clavado, pero con esa acción un hombre más tuvo que venir, Kurt Zouma el francés con un cabezazo para adelantar al cuadro local y ya por los minutos finales Eden Hazard mete el 2-0 que a la postre le dio el triunfo al campeón. Parece que reacciona el Chelsea. Así es, vamos a ver qué sucede con el Chelsea. Y otro de los resultados importantes de hoy y sorpresivos fue la derrota del Manchester City que llevaba campaña perfecta y que perdió otra vez a manos del West Ham que es el matagigante. Y le rompe la racha, llevaba cinco partidos jugados, cinco ganados el City, parecía que este iba a ser el sexto, estaba en su casa, pintaba para eso, pero un West Ham muy efectivo. Tuvo dos llegadas en la primera mitad y las dos la mandó a guardar. Después reacciona en los minutos finales del primer tiempo con un muy buen gol de De Bruyne, pero en la segunda mitad, por más que atacó, estuvo muy bien el guardameta Adrián del West Ham y se lleva una victoria de visita muy valiosa. Bueno, ¿es el renacer del Chelsea? Tiene que ser, tiene que ser el renacer, está todavía en el decimotercer lugar, tiene que reaccionar, tiene que conseguir varias victorias seguidas para pelear los primeros sitios, pero creo que está de vuelta.